A lo largo del tiempo de este canal, he subido algunos videos donde mostré algunas cruzas de perros que son muy populares. Perros que por lo general suelen tener las personas, o incluso tú lo tienes en casa. Podemos ver el resultado que se obtuvo de las diversas cruzas que se han ido dando. Aunque, a decir verdad, no todo lo esperado en una cruza de dos razas resulta siempre lo mejor o lo más favorable. Y aunque esta actividad se considere como mala, lo cierto es que todos los perros que conocemos actualmente han sido del resultado de diversas cruzas que se hicieron a través del tiempo para así obtener al perro que conocemos actualmente, sin importar la raza que sea. Como es el caso de los perros brachicéfalos. La mayoría de las cruzas de estos perros con otros que no sean de su mismo tipo, el resultado no será el mejor, ya que incluso pueden llevar a tener algunos problemas genéticos. En fin, hablando de cruzas de perros fuertes, me asombra demasiado que existen perros muy grandes, poderosos cruzados con otros perros masivos, como lo es un pitbull y un rottweiler por ejemplo. El primero que quiero mencionar es uno conocido como dogal. El resultado de este perro fue del cruce de un dogo argentino, uno de los perros que utilizan para la cacería, porque así como al dogo argentino lo usan, también al galgo por ser un perro muy rápido. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que se haya dado este cruce? Bueno, existen lugares donde la cacería de jabalís, entre otros animales, es muy común, siempre que esté permitido desde luego, ya que hay lugares donde la cacería está prohibida estrictamente. Los perros usados principalmente son el dogo argentino, un letal y conocido cazador, y el galgo, uno de los perros más rápidos del mundo, no solo usado para la cacería, sino también para las carreras. Como puedes ver en este video, era de esperar que un perro cruzado con un dogo fuera un ejemplar muy imponente, poderoso y que además para su función de cazador fuera uno de los mejores. La intención de su creación por supuesto fue para ser usado en la cacería, para trabajar como la mayoría de los perros que se usan en montaña. Una máquina de potencia y velocidad fue el resultado que se obtuvo. Un canino que es un complemento para los cazadores, ya que así lo han descrito por su fuerza física y resistencia. La gran apariencia del resultado de este cruce fue uno de los más asombrosos, ya que es un perro muy musculoso, con el color del dogo argentino y una apariencia en su cabeza demasiado fuerte. Una de las razas más sorprendentes por su apariencia. Otro de los perros que más miedo podría causar es el cruce de un dogo, con un pitbull terrier. Si ya de por sí sabemos que los dos son perros únicos por ser muy fuertes, el resultado del cruce entre ambos, era lógico que darían como resultado a un perro muy fuerte. Pero se tiene entendido, y he visto en muchas páginas, como a esta cruza específicamente de dogos con pitbull, en general los suelen llamar como mestizos de dogo. Pero aunque esto sea así, no se puede negar el asombroso aspecto que tiene, tal como lo estás viendo en la imagen. Como todos los perros fuertes que deben ser entrenados, este intimidante canino podría ser muy peligroso, porque es una raza con un instinto de protección muy alto. Demasiado desconfiado con los extraños, eso no hay duda. Podría atacar en cualquier momento, y más aún si no se llegara a entrenar a temprana edad. Esto no es raro en perros fuertes, ya que ha habido muchos casos de perros poderosos que atacan, porque no se les educó correctamente. No quise darle otro puesto a este que voy a mencionar, porque en teoría también es la cruza de un dogo y un pitbull. Un ejemplar que nació en Córdoba, Argentina, que es la cruza que se dio específicamente de un Staffordshire y un dogo argentino. Sí, el cual nombraron como Pampa argentino. Esto porque la hembra, que era la Staffordshire, llevada de Estados Unidos, se llamaba Pampa. Los criadores de perros fuertes han descrito a este ejemplar como un perro poderoso, con la agresividad del pitbull muy alta y una potencia física del dogo argentino muy fuerte. No hace falta describir más el físico de este magnífico perro, porque ya estás viendo lo grande que es. Es un perro muy intimidante, con un color en su físico demasiado llamativo. Muy poderoso desde luego, porque es el cruce de dos perros muy fuertes. La crianza de perros poderosos solo puede ser por personas con experiencia. No es que sean agresivos o peligrosos, es que son perros muy fuertes. Personas que crían dogos o canecorsos saben lo fuertes que llegan a ser y los dominantes cuando ambos quieren tomar el control, ya sea solamente por ser los líderes o simplemente por estar jugando. De cualquier forma, ambos perros son poderosos. Ahora veamos el magnífico resultado que se dio del cruce de un canecorso y un dogo argentino. Pero no podemos dejarnos llevar por la apariencia que este gran perro tiene, porque se sabe que es muy cariñoso con su familia y muy dócil con sus dueños. Un perro muy protector que no pasará por alto ningún ruido extraño que escuche por su hogar, ya que es muy seguro de sí mismo pero siempre se mantendrá alerta. Uno de los más poderosos que pudiera llegar a ser de los más fuertes e invencibles. De cualquier manera, recuerda lo que dije, la mayoría de los perros que conocemos hoy en día han sido el resultado de diversas cruces a través del tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez un tiempo después pueda aparecer un perro que supere al dogo argentino. Aunque actualmente son pocos los perros que están a su nivel o que incluso pueden superarlo.